Pues esto es 50 curiosidades de Amazing Digital Circus de nuestro amigo Prophecy, vamos a darle Esta última semana se ha estado hablando muchísimo de The Amazing Digital Circus ¿Habían escuchado de eso chicos? Yo no había estado enterado jamás Definitivamente no es un tema al cual este farmear views, no Esta última semana se ha estado hablando muchísimo de The Amazing Digital Circus O como lo conocemos acá en español, el asombroso circo digital Un piloto de una webserie creada por Glitch de la que ya hemos hablado en un video anteriormente Explicándoles todo el... Australianos que yo sepa por cierto Un texto y la historia detrás y el por qué la gente está tan obsesionada con esta serie y con Povni, nuestra protagonista Así que en el video de hoy y gracias a ustedes decidí recopilar... Ya todo YouTube Kids se ha llenado con puros videos de Povni embarazada, Povni tiene problemas en los pies Povni, etc, 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 es brutal, es brutal Han logrado desterrar a las Elsas y a los Joker y a los Spiderman de ese lugar Sonic el erizo tiene un nuevo archidémesis La autora lo sabe por cierto y está tan asqueada como todos 50 curiosidades y teorías, no perdamos más tiempo y vamos a empezar de una vez por todas Adelante Buenos días, tardes o noches, empecemos El asombroso circo digital fue creado por Gooseworks, un artista y músico que es la principal directora detrás de este proyecto De hecho, es la encargada de llevar a cabo la producción en la serie y prácticamente meterle todo su empeño posible Para que los personajes sigan características específicas que los acompañarán durante toda la serie En mi video anterior formuleo una teoría donde les explicaba que cada personaje era una representación irónica de sus personalidades Por ejemplo, Pomni sería una bufona que en lugar de dar alegría terminaría siendo todo lo contrario, mostrando ansiedad Ragata, una muñequita de trapo dañada, es la más optimista del grupo Jax, un tierno conejo, terminaría siendo el más... Sería como que es una muñeca que todo el mundo puede utilizar a su gusto y que puede manipular como quiera y cuando quiera Porque la tipa es extremadamente sumista, es casi tan sumista como Will Smith Uniquita de trapo dañada es la más optimista del grupo Jax, un tierno conejo, terminaría siendo el más patán del grupo Kinger, un firme rey de ajedrez, terminaría siendo el mentalmente menos estable Zubul, un conjunto de formas y figuras sin sentido que debería ser divertido, termina siendo la más cansada de todo Y finalmente Gangl, una máscara de comedia, se rompe fácilmente revelando su verdadera cara de tragedia Muchos teorizan que el nombre Pumni que le coloca a Kane a la nueva invitada del circo significa recuerdo en esloveno Algo que tiene bastante lógica, pues lo menos que recuerda es su nombre y su vida pasada A pesar de saber que es una humana De nuevo, se lo dije esto a mi hermano y se los digo a ustedes, nunca antes jamás se había podido dejar tan en claro el frame exacto que rompió internet Nunca, nunca Pero Leo Laguirre 5, no Así que ahí va, en este momento, en este instante, en la ocasión en la cual pudimos darle un nombre a todas nuestras más locas y horribles fantasías El infierno se liberó Recuerdo en esloveno, algo que tiene bastante lógica, pues lo menos que recuerda es su nombre y su vida pasada A pesar de saber que es una humana Canónicamente Subol es la única de todo el equipo la cual no tiene género Pues nadie sabe realmente si es una chica o un chico, y ni siquiera Subol mismo lo sabe Por lo que Subol simplemente es Subol Ok, tiene sentido En el doblaje hubo un ligero cambio en el piloto, pues originalmente Jax le decía a Gangl llorón en lugar de llorona, ya que es una chica Y en el doblaje original llamaba cosas a los Glowings, para que después los llame como bichos Si eso significa poder ver cosas divertidas Ok, ya me cansé de estas cosas Tú, yo y Pomni iremos a ver cómo está Kofmo, lo que deja al llorón y a Hu-Ha juntos para resolver el problema de Subol Ok Si eso significa poder ver cosas divertidas Hubo un redoblaje Ok, ya me cansé de estos bichos Tú, yo y Pomni iremos a... Ok Hay un redoblaje chicos, no tenía idea Ya saben lo que significa Podré reaccionar al video otra vez Si, versión redoblada Para sacar nuevas teorías A ver cómo está Kofmo, lo que deja a la llorona y a Hu-Ha Es, 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 es algo que no podemos detener chicos Lo siento, es este... Yo no lo buscaba, pero es importante por el bien de Lore y todo el resto Pero el problema de Subol Después de ser devorado y escupida por la... Ya lo viste, entonces tengo que ver la versión original Nagloink, Kinger le pregunta a Zumbol si no experimentó una novela turca ahí dentro Gracias a Dios que estás bien No experimentaste una novela turca ahí adentro, ¿no? Ah, yo... Esto de hecho es un chiste en el doblaje Ya que la actriz que le da voz a Subol, Maoren Hermann Participó no en una, sino en 11 novelas turcas Wow, Betul, Fatma, Apsi, Madre de Eje, Sahika, Kerimam, Sultana, Verónica Ah, un poco raro, ¿eh? De Kerimam, Sahika, Fatma, Verónica Turcas El ya de original de esta escena dice algo así como si no experimentó un game show Que es una referencia a Little Rumbo Un video que hubo creado por la misma creadora de esta serie Ok A pesar de que toda la ropa y dos Son, este, muy deep, deep reference Los accesorios que usen los personajes literalmente sea parte de sus cuerpos En un sketch oficial se puede ver como Pumni está sin su característico Ok, tiene cabello Porque si había visto meme que debajo de todo eso estaba calva Pero, ahí va chicos Ya saben cómo dibujar a Pumni sin su... Sin su gorrito Y tiene peinado de honguito Ay, Dios, no O gorrito de bufón Mostrando cómo luce su cabello realmente De hecho, hablando de Pumni Originalmente ella tenía un cuerno en la cabeza Algo que no vemos en la serie finalmente Puede ser que quizás el cuerno lo obtenga después O sea parte de los dibujos de Woodsworth únicamente La creadora dijo a modo de broma Ajá Que si el fandom se volvía muy tóxico, intenso o vicioso Haría de la serie mala a propósito En internet No, honestamente no creo que lo haga Siento que es algo que se dice cuando pues no esperas que tu producto vaya a pegar tan fuerte Pero cuando empiezas a mover el dinero Las decisiones cambian viejo Pero no te preocupes Por mucho que ella intente hacer que esto sea bueno Por mucho talento que tenga Por muchas cosas increíbles que vaya a hacer De igual manera va a haber un grupo de personas bastante jodidas Que va a decir Ay, la serie es horrible Se ha vuelto malísima No como el piloto Que got, que got el piloto Seguro Segurísimo, vamos Y va a pasar desde el primer episodio que saquen Furro Eh, es un animatrónico Cuenta ¿Canta como Furro? La gata quiere salir Ahí va ¿Como Murder Drums? Como Murder Drums Segundo Ahí va Listo Pero esto es más grande que Murder Drums Así que ya saben gente, comporten Yo tengo miedo de que se vaya a ser un segundo My Little Pony Porque mucha gente está diciendo que el fandom de esta serie se está volviendo extremadamente pesado Increíblemente pesado con el tema de los shipeos y todo lo demás Principalmente el fandom en inglés Por si acaso tú dices Pero yo he estado en español y solo he visto un montón de No Por The Pony Y el No Por no es, entre comillas, algo malo Pero parece que los gringos se están dejando llevar muy, 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 muy fuerte con todo esto Y no, no hizo este comentario referenciando a la... Por lo que, sí, podría ser esto un segundo fandom de My Little Pony Ya saben qué Sino más bien al comportamiento de los fans y la mala fama que le podrían dar a la serie Todos los personajes de la serie son adultos, según lo que dijo su creadora Exceptuando a Kane Debo corroborar esto Ya me ha tocado ver cómo la gente se aloca cuando les dicen no al ship de Pony por regata Es que ahora mismo están haciendo ship de todo el mundo Y pues es el plan de viejo, es el primer capítulo Por el amor de Dios, controlate un poco, pero ya sabes cómo son las personas No tiene edad porque es una inteligencia artificial Pero estas serían las edades de los personajes Pony de 25 años Jax y Subol ambos de 22 Gangle con 26 años Regata con 30 Y finalmente Kinger con 48 años Siendo el mayor del grupo Según lo que dice la serie Kinger es el que más tiempo ha estado dentro del circo Lo que podría significar que es el primero que quedó atrapado Y explicaría el por qué está tan mentalmente inestable Y por qué se oculta detrás de un castillo de almohadas Algo erótico considerando que es un rey Siguiendo la lógica de la serie Se nos revela que todas las personas que transfieren su conciencia al circo digital Llevan al menos más de un año ahí dentro Ok, bien Buen dato De hecho no tenía la menor idea de eso Pero otra cosa también importante de Kinger Es el hecho de que, por lo menos es donde vimos Parece que él sí le sigue el juego a todo lo que pasa Jax simplemente lo ignora En plan de, lo de los Los Gloobers, estas cosas son tontas Pero Kinger en plan de Oh, ¿eres una reina? Pues yo soy un rey Querría hablar contigo sobre... y demás Aparte que tiene más conocimiento sobre lo que va haciendo Este, cómo funciona el mundo digital y demás Por lo que en serio creo que va a ser una pieza Muy, muy, muy importante futuro Muy importante Y no creo que es porque esté loco Bueno, también en parte Pero creo que lo hace más que nada porque él entiende cómo funciona el juego O una parte de él sabe cómo funciona el juego Porque pues, posiblemente él ayudó a crearlo O estuvo allí cuando fue creado Lo que significa que sí o sí Sus cuerpos mortales tuvieron que haber muerto En algún punto Otro... Ah, no necesariamente Me gusta la teoría esa de que se pusieron el casco Y como Soma Que... Este... No es que ellos se hayan quedado atrapados en el mundo digital Sino que se creó una copia De su... De su mente En la computadora Eso es incluso peor Como en Sao No creo que sea como en Word Online Honestamente Es más como Soma En Soma La humanidad inventó la tecnología Para poder digitalizar el cerebro de alguien Pero no es como nosotros pensamos No es que toma tu mente Y logra subirla al internet Y te puedes mover libremente Y luego regresar a tu cuerpo No Sino que es una copia exacta de tu mente Que queda en internet Por lo que está el tú físico Y el tú virtual El tú físico no puede interactuar con el tú virtual No puede ver las cosas que él ve Pero sí puede hablar con él Y el tú virtual sí puede interactuar contigo Sí puede ver lo que tú haces Pero pues no puede traerte dentro Así que hubo un gran dilema Sobre todo el asunto Y mucha gente decidió Hacerse un paj Se hizo un Kurt Cobain Al momento de hacer la transferencia Para que pues solamente su mente Sea lo que vaya Pensando de que su espíritu También se queda Por lo que Recuerdo que usted dio la teoría De que eso podría estar pasando aquí La razón por la cual La gente sigue visitando esa computadora Y más gente queda atrapada Es porque No es que su mente Se transfiera al completo Sino un duplicado De su mente Lo cual lo hace peor Porque significa Que nadie ha ido allí A buscarlos Y muy posiblemente Todas las personas Este Que están atrapadas En el juego Todavía siguen existiendo En el mundo real Y no tienen la menor idea De lo que está pasando Y es más aterrador Porque de nuevo Entonces de verdad No hay salida No existe forma de escapar Porque no hay cuerpo Al que escapar Estarás allí Para siempre El perturbador De la serie Es que ellos No fueron los únicos Personajes Que quedaron dentro Del circo Pues Sigo pensando Que esto Es una especie De juego Al cual a la gente Más indeseable O a los nuevos Se los manda a trabajar Ellos lo hacen Trabajan ahí un tiempo Para ellos No pasó nada malo Pero su conciencia Queda atrapada Si vemos con detenimiento Las puertas Que están ¿Cómo llegan a esa teoría? Pues con el dato De que cada uno Está atrapado Por lo menos allí Un año Y cuando vemos La escena final Donde la cámara Se aleja Y nos muestra La computadora Se ve de que Primero Está en una oficina Pública Está en una esquina Sí, pero Hay todavía Más máquinas al lado Por lo tanto Alguien se haría cuenta De que una persona Lleva un día entero Sin reaccionar A no ser que la empresa Mueva las cosas O algo por el estilo Que no pareciera Que sea el caso Y pasillo De las habitaciones De los personajes Se puede ver Como hay cuadros Tachados Con una X Indicando que Ya pasaron Una mejor vida O se abstrajeron Tal y como le pasó A Kofmo Entre los personajes Tachados Tenemos a una reina De ajedrez De color negro La cual los fans Teorizan que pudo ser La esposa de Kinger Pero que lamentablemente Ya no se encuentra Dentro del circo Yo sinceramente Lo dudo mucho Pues al ser la reina Negra de ajedrez Significa que ha de tener Otro rey Pero quien sabe Yo sigo pensando Que esto podría significar También Que los avatars Ya están Pre Este Pre elegidos Y que Este Cuando uno Desaparece Otro De la misma temática Tiene que aparecer ¿Sabes? O sea Puede ser que cada día Haya personas Que están Este Ponéndose el casco Para avanzar el juego Cada día un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Este Pero cuando uno de los personajes Se extrae O se buguea Para lo que podría ser El programador Y hay alguien con el casco Pues se jode Y su mente se queda Se duplica O se queda atrapada allí Si Porque Pugni Que es un arlequín Es un payaso Justo aparece Cuando Kofmo El payaso anterior Se abstrae Y si te das cuenta Los Este Las puertas tachadas Con los antiguos personajes Siguen todos una temática Algunos son títeres Otros parecen ser Mascotas de caricaturas Otros parecen ser Artes Este Abstractos Y todo el resto Como los personajes Que conocemos Lo cual significaría Que tiene que haber Una cantidad De jugadores Ni más Ni menos Esposa de Kinger Pero que lamentablemente Ya no se encuentra Dentro del circo Yo sinceramente Lo dudo mucho Pues al ser La reina negra De ajedrez Significa que ha de tener Otro rey Pero quien sabe Otro de los personajes Tachados Es un perro Golden Retriever El cual Recuerda muchísimo A Grover Ven Mascota de caricatura Asistente virtual De Windows XP Cuando Pumni vomita Se puede ver Que las texturas Usadas son Literalmente las mismas De Metal Mario De Super Mario 64 Y de hecho La misma creadora Lo confirmó Pumni no es para nada Nueva Y de hecho Ya se había mostrado En un teaser Hace ocho meses Si había escuchado eso De que la autora Iba presumiendo a Pumni Hace mucho mucho tiempo Tras en un video Promocional de Glitch Sin embargo Apareció también En el canal De SMG4 En el video De SMG4 The Very Safe Unlegal SM4 Show Diciendo algo así como Oh no Otra vez ¿Qué piensan ustedes? Puede tratarse De un cameo Vamos Pumni Haz lo tuyo Este Depresión crónica Y ataque existencial Eso O Pumni Ya había experimentado De lo que hacía antes Jax y Gangl Están inspirados En Poppy y Kidamono De la serie Poppy The Performer Una serie surrealista De origen japonés Los Glowings Pueden ser perfectamente Bugs de computadora Ya que Lucifer Me quiere por X50 Por cierto Leo Viendo tu reacción A la ya oracle Me acorde De una película De los 80 Que muestra Un robot Que vuelve al pasado Pero para salvar A la humanidad De una enfermedad Que la acaba toda Este dice Que sin los humanos Los robots Se quedaron Sin una razón De existir Ellos no suelen Y tienen ambiciones Solo si tengan En un limbo infinito Eso es muy cool Constantemente Les llama como bichos Y literalmente Su reina Es una gusano gigante El inicio de la intro Puede ser que Pumni Encendió el juego Después de tanto tiempo Por lo que El error que vemos En el comienzo Donde se repite Una y otra vez La frase Puede ser un error Que sucede En el programa Al transferir La conciencia de Pumni Al mundo digital Y hablando de la intro Originalmente Esta tendría Otra canción Esta se hizo Como un place El juego El juego se ve Muy viejo Se ve muy Muy viejo Se nota que ese lugar Estaba avanzando A lo largo de muchos años Y que por alguna extraña razón No avanza Muy posiblemente Porque como les estaba diciendo Aparecieron nuevos proyectos Chiste se quedó atrás Del temporal Hasta que Woodworks Le presentaron Un tema oficial A Glitch Me gusta mucho más esta La última que salió Es la mejor Me parece más un pitboy Pero bueno A Bobble En el idioma original Es la mismísima creadora Gooseworks Y una persona Que le da voz A la reina No es nadie más Que Elsie Lovelock Que también interpreta A Mommy Lonex Los NPC de Kane Son maniquíes Que la acompañan En el restaurante Y que también Están dentro del circo Uno de ellos Y es el que se encuentra Pumni con un jumpscare De hecho se llama Doctor Football Por algún motivo Originalmente El piloto se centraría En una de cinco tramas Que escribió Woodworks Sin embargo Al final Se usaron todas Combinándose En una misma Regatta Es una referencia Al personaje De Raggedy And Ese mismo De Annabelle La muñeca embrujada Alex Rochon Que hizo un famosísimo Fandom de Spantum De Delta Run Es la voz de Kane En el idioma original Y de hecho Hice una parodia La cual se adaptó Al español latino Gracias a la voz De Rodo Valderas Si me ha pasado Algunos teorizan Que la serie Está cargada De referencias Como por ejemplo De escena final Que representaría Algo así como La última escena Que tuvo Jesús Lo que ha conllevado Que muchos teorizan Que Pumni Es una clase De salvadora No creo que Pumni Vaya a ser el héroe Que salve el día Si soy completamente Honesto Más parece Que ella Pues Salvación Si no No creo No creo que eso Va a terminar así Así como un arte conceptual Donde se ve a Pumni Crucificada O las siglas extrañas De esa marca C y A Algunos piensan Que puede significar Caín y Abel Y de hecho También hay un arte Creado por la misma creadora Donde se puede ver A Kinger Con un Jesús Crucificado La computadora Que vemos al final Del piloto Se había escuchado Que la serie Estaba cargada Con fuertes Simbolismos bíblicos Si lo había escuchado Exactamente La misma Que vio Pumni Al estar en los pasillos De la puerta de salida Lo que significa Que claramente Ese recuerdo Lo tiene Es ella Pues ahí mismo Se encuentra El casco De realidad virtual Que ella se colocó Kinger Al comienzo Del piloto Menciona Una colección De insectos Supuestamente Ha estado aquí Por más tiempo Y de nuevo Y de nuevo Todo el asunto Si de verdad Es lo de la transferencia De mente Y demás Todo el asunto Me huele a mí No tengo voz Que debo gritar Es muy parecido En concepto Y en ejecución Solo que pues Versión para YouTube Y todo el resto Gente atrapadas Sin oportunidad de salida Inmortales Ante los deseos De una IA Súper enloquecida La cual su única misión Es hacerle su vida imposible No lo sé Bob Me suena mucho A eso ¿Alguien dijo algo Sobre una colección De insectos? Todo esto Antes de que siquiera Se mostrase La reglina Glowink Y su colección De insectos Lo que nos quiere decir Que él ya sabía Lo que iba a pasar De hecho Kinger también parece Que sabe bastante Sobre el mundo digital Pues el mismo Asegura Y sabe que En ese entorno digital No se puede Ni comer Ni beber Ni necesitan dormir Como si fuera un experto Y ya supiera Todo lo que pasa En el circo Bueno en realidad No porque no Necesitamos comer Puedo tener una versión Final de peine Me puedo dormir En este mundo digital Entonces la comida digital Aquí solo En la casa Esa cara coño Si ninguno De los beneficios Nutricionales No déjalo Desde cuando eres un experto En el mundo digital ¿Experto en qué? Jax por algún motivo Tiene una llave Que puede abrir Cualquier puerta Dentro del circo Lo que significa Que tal vez Si esté buscando La puerta de salida Para escapar Sin que nada Mr. Carlos Bienvenido Mr. Carlos Guión bajo No pudo resistirse Nadie lo sepa La primera puerta De salida Que vio Popney Era de color naranja Mientras que la otra Que persigue Es de color rojo Casi como si intencionalmente Ooooooooh Se ha sido colocada ahí Por parte de Kate Este es un dato personal Pero la actriz Que le da voz A Ragata En español latino Valka Fonsanelli Es la misma Que le da voz A Sip Storm En la serie De my little boy La actriz La actriz La actriz Confirmó Que canónicamente Hola lord Of madness De ningún personaje Tiene Si no sé Por qué este dato Está aquí Pero Tu sabes Por qué este dato Está aquí Sabes perfectamente Por qué este dato Está aquí Y la autora No creo que lo hizo Porque jajas No es No es como JK Rowling Que de repente Toby tira un piembro A 27 centímetros No Lo hizo Porque sabe Sabe lo que está pasando En las redes sociales Y quiere detenerlo Pero es inútil La sabrosura No puede pararse Por algún motivo La luna y Kane Tienen algún tipo De romance Esta está literalmente Enamorada de Kane Quizás hay más loreca Del que sabemos Cuando Kane le habla Si mal no recuerdo No había un mito bíblico O sea Una de las tantas versiones De qué pasó con Kane Después de matar a Abel Es que Dios lo mandó A la luna Juraría que hay una versión Que dice que lo mandó A recorrer la luna Y de allí Que cuando la gente Veía la luna Durante la época antigua Y veía los cráteres Decía que esa era La marca de Kane No es cierto Es una de las tantas versiones Ya que esta cosa Tiene varias referencias A la religión Pues Es una de las muchas versiones Si es una de las muchas versiones A decirle de las actividades Que se pueden hacer Dentro del circo Este es interrumpido Por una estática Casi como si esas actividades Aún fueran un work in progress Y con esto me refiero A que quizás Aún las esté construyendo Tal y como dijo Que construyó La puerta de salida Cuando Kane le dice a Pongni Sobre los términos Y condiciones De su nuevo nombre En el doblaje latino Se hace una referencia Literalmente No hace referencias Al doblaje latino Otro chiste interno Del doblaje Hay varios artes conceptuales De la serie Que muestran Cómo serían Sus personajes Originalmente Como Subwell Por ejemplo Goffmob Jax E incluso El mismísimo Kane Los animadores De esta serie Hicieron varias pruebas De cómo caminarían Y correrían Estos personajes De acuerdo A sus características Acá podrán ver Algunas de estas animaciones Está guapo, ¿eh? Yo y los Amazing Papus Yendo a ver La nueva película De Final Fantasy Yo y los Amazing Papus Preparándome Para Chupaland Yo y los Amazing Papus Yendo a cometer Fraude fiscal El primer teaser De The Amazing Digital Circus Fue el 26 de enero De este año Y se mostró Cómo se ingresaba A este videojuego Parece ser Yo y los Amazing Papus Yendo a votar Por Milley El primer teaser De The Amazing Digital Circus Fue el 26 de enero De este año Y se mostró Cómo se ingresaba Yo y los Amazing Papus Escapando de Venezuela Vivo la libertad Carajo Basta, nooooooooooOoooooooo myselfoooooooivoooooooooooooooooooooo O como se ingresaba a este videojuego. Parece ser que sí lo es. Es un videojuego interactivo de principios de los 90 a los 2000. Aunque realmente estos fueron los primeros teasers oficiales del asombroso circo. Marcelo Gamajo C790R001 me quiere por X50. Escapando de Venezuela rumbo a Argentina. Lo digital. Los cuales salieron en la cuenta de Wooswords desde el 12 de enero hasta el 20 de enero. Aunque Wooswords ya había mostrado esta imagen de un cerebro retorciéndose el 28 de noviembre de 2022. Mismo que vemos en la intro de The Amazing Digital Circus. En la escena donde encuentran por primera vez a Kofmo extraído, este estaba originalmente animado de una forma un poco más cartoon. En lugar de la forma serie en la que decidieron plasmar esta parte. Un detalle chistoso es que cuando Regatta está fallando por los glitches que le causó Kofmo hay una mini referencia a Pong el videojuego. Así es como luce el modelo oficial de Kofmo. Ya que bueno nunca logramos verlo pero así es como luce. Y en varios artworks oficiales de la serie se puede ver a Pongni entrando a diferentes áreas que no hemos visto todavía. Como estas salas con ordenadores donde se ve la cabeza de Kane. Y bueno estas fueron 50 curiosidades de The Amazing Digital Circus. Sin nada más que decir nos vemos y hasta la próxima. Todo guapo el video. Todo muy bueno. Da más material para hacer incluso más teorías. Dios. ¿Y si llegó a 50? Creo que si llegó a 50. A diferencia de Five Nights and Freddy's. La película que no llegó a 5 noches. Llegó a 4. Leo Gaste. La gente que habla mala de masa desaparece. Sí. En Argentina. Hoy habrá miedo y hambre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Todo muy guapo el video. Todo muy guapo. Yo y los Amazing Papus yendo a darle like al video. Tiene que admitir que tiene su encanto. Yo noté como 6 noches. No. Fueron 6. Fueron 4 noches. Leo. Basta. Ya lo quemaste. Ja 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 ja. ¡Tú bueno!